El auto de la audiencia considera que Grau podría ser autor de cinco delitos. Uno, prevaricación... Un momento, Sandra Sábates, vas a enumerar los delitos así, sin más. Estamos hablando de Valencia. Ahí tiene su propia forma de hacerlo desde los 90. Delito número uno, que no para ninguno. Prevaricación administrativa. Dos, nos movemos los dos. Malversación de caudales públicos. Tres, lo mismo pero al revés. Fraude a la administración. Cuatro, me voy a la parra un rato. Tráfico de influencias. Cinco, bailo y brinco y... Y falsedad de documento oficial. Sí, queridos amigos, ese era Chimo Bayo, un DJ al que se le puede acusar de lo que sea, menos de mal gusto. Debe ser el único español que rima cinco con brinco. ¡No! ¡No!